Cariño, que Dios me ha dado para quererlo, cariño, que a mí me quiere sin interés, el cielo me dio un cariño sin merecerlo, mirándole a sus ojitos sabrán quién es para ella no existe pena que desespere cariño, que a mí me quiere con dulce amor cariño, no existe pena que no consuele mirándole a su carita yo miro a Dios ay que dichoso soy cuando la escucho hablar con cuanto amor le doy es de cantar ay que dichoso soy con ella soy feliz mi cariño, que tengo aquí maravilla amén 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 Gracias por ver el video.